¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos volcanes, ir a Charco Verde, pasar por el Ojo de Agua, Santo Domingo, la comida. Ayer estuvimos en Granada y en León. Y estar aquí en Managua, de verdad, ha sido algo increíble. Vos sos el primer boricua que pertenece a este equipo que va a inaugurar las instalaciones del Polideportivo Alexis Arguello. Soy el primero y el único en 92 años. Para mí es un privilegio representar a Puerto Rico de una manera buena y alegre. Entretenida. Entretenida. Y ahora, pues, la responsabilidad de ser el único latino en el equipo, que me da mucho más responsabilidad de irme más allá de solamente Puerto Rico. Ahora represento a todos los latinos de acá y del mundo, de verdad. Y para hablar un poco, quedarme un poco en Puerto Rico, yo te comentaba fuera de cámara que con Puerto Rico nosotros los nicaragüenses tenemos un gran vínculo a través de Roberto Clemente. Pues, se les tiene una gran estima y agradecimiento por siempre. Pues, desde los niños que van creciendo ya conocen de Roberto Clemente. Y yo creo que ese vínculo también trasciende a distintas esferas de la vida cotidiana. Sí. Con ese vínculo emocional y de agradecimiento también con los boricuas. El sentir ese cariño me dio mucho más orgullo y mucha más alegría de estar aquí, de verdad. Y representar no solamente a Puerto Rico, sino esa labor que hizo Roberto Clemente. Cuando te preguntan qué persona admirada y quisiera haber conocido, ya fallecida o en vida, Roberto Clemente siempre está ahí. Y yo soy una persona humilde de buen corazón y de verdad, ese es el propósito de lo que hago como Hall & Globetor y de lo que hacemos como Hall & Globetor. Bueno, el show, ya deteniéndonos un poco en el show que debe hacer este 25-26, vamos a darles el costo de las entradas en pocos minutos para que se estén pendientes. A propósito, ¿qué dice las entradas? Dios mío, espero no haberlas perdido. Bueno, si las encuentran ya, vamos a rifar dos entradas. Así que manténgase pendiente la conversación que nosotros estamos teniendo, porque a lo mejor de ahí puede salir el que se gane estos pases. ¿Cómo es el show? ¿En qué consiste? Explícanos un poco. Yo lo he visto medianamente en la televisión, tal vez un poco las demostraciones, no alcanzo a ver completamente y a plenitud lo que se puede disfrutar en un escenario como el que estamos inaugurando. A mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, yo nunca lo llegué a ver en vivo hasta que me convertí en un Hall & Globetor. Lo vi en televisión, un poquito aquí, un poquito allá y en las caricaturas, en Scooby-Doo. Mucha gente recuerda que ellos hacían estas maniobras y estos trucos de la caricatura. Lo que han visto en la televisión, pues combinamos el básquetbol normal con entretenimiento. Tenemos unos personajes que hacen unos malabares con el balón y unas jugadas espectaculares. Hay mujeres también, ¿verdad? Mujeres, hemos roto la barrera entre el hombre y la mujer en cuestiones del baloncesto profesional y el deporte profesional en sí. Las chicas que vemos son increíbles, juegan un baloncesto espectacular que ningún hombre tiene que enviarle. ¿Cuánto dura el show? Dura más o menos dos horas, hora y 45, dependiendo cómo sea la interacción del público. Porque esa es la otra cosa, te interrumpo, hay interacción con el público, se hacen dinámicas con el público. Sí, se hacen dinámicas con el público. En algún momento usted puede entrar a la cancha con alguno de nosotros y convertirse en parte del espectáculo. Tenemos una sesión de autógrafos de 30 minutos después de cada partido, que siempre es nuestra manera de dar gracias a la gente por el apoyo, por el cariño que nos ha dado. Y esa parte es nomás que nos conecta con el público, aún más que el show. Me imagino que, Orlando, que vos ya sabías que nosotros estamos a punto de realizar los primeros Juegos Centroamericanos en la historia. Sí, sí. O sea, es para nosotros un gran reto, pero además ustedes van a estar en uno de los escenarios de estos Juegos Centroamericanos, digo yo, de los más vistosos, y que bueno, ustedes lo van a inaugurar. Ha sido producto de un esfuerzo de todos los nicaragüenses y, por supuesto, del gobierno. Pues yo he estado en Juegos Centroamericanos anteriormente como jugador de la Selección Nacional de Puerto Rico. Y yo como atleta, representando a mi país, ir a unos Juegos y ver todas las delegaciones y ver el esfuerzo que se hace, que cada país ha hecho para que esos Juegos se lleven a cabo. Lo que he visto de las facilidades, el campus, muchas cosas que he visto, es algo increíble, de verdad. Y estoy muy contento de que esa oportunidad haya llegado aquí a Nicaragua y que eventualmente de ahí ocurra mucho más desarrollo, porque ese es el punto para aprovechar y darle esa inspiración a la juventud, para que, hey, esto se puede dar más a seguido. Vamos a crear nuestros atletas, vamos a desarrollar nuestro talento. Y no solamente cierren esas facilidades específicamente para eso. Después que pasa la actividad, vamos a abrirle eso al público para que ese niño o esa niña que no se ha descubierto y tiene esa pasión por el deporte, sea tenis, sea karate, sea basquetbol, sea béisbol, que aquí se juega mucho béisbol, se descubra y pueda representar a su país dignamente. Ayer estuviste partiendo con unos niños, me contaban. Sí, ayer estuve en varios sitios, estuve en Granada, en la plaza, jugando con un par de niños y en León también pasó. Y de verdad que fui también compartir con unos niños en Ometepe, en la de escolares, y explicándoles qué somos, de dónde somos, por qué estamos aquí y qué es lo que nos da ese edge para el público. Bueno, ese balón no lo trajiste como adorno, seguramente nos vas a regalar algunas, no sé si es el término, algunas piruetas de las que ustedes normalmente realizan. Así que tenés el espacio, tal vez no es el suficiente, pero bueno. No, el problema no es eso, es que cuando soy alto la cámara tiene que ajustarse, lo que me ves aquí. Pues normalmente cuando comenzamos el partido, tenemos algo que se llama el círculo mágico. Y es cuando entramos y hacemos los transpiruetas, ¿verdad? Y así que comienza mi rutina de firme. Y así más o menos, después ven y le paso, se la paso a mi compañero, ¿ve? Y viene mi compañero y hace sus malabares, todo el mundo tiene su técnica, y la diferencia es que todo el mundo pone su sabor y su personalidad. Yo, como latino, hay veces que me veo como que estuviera bailando salsa. Y entonces se me ve y tú me ves como que, ¡eh, mira, está bailando salsa! Mira, pero lo bonito del trabajo de ustedes se parece mucho al nuestro, que es entretenido. Entretenido. O sea, qué bonito cuando uno disfruta, y ojalá pues que todos los nicaragüenses, o una buena cantidad de nicaragüenses puedan disfrutar de lo que hacen, que creo que esa es la clave del éxito en cualquier faceta en la que te desarrolles. Y la clave de nosotros en los 92 años es toda la familia. Es algo de experiencia que tú puedes crear con tu familia y que se pasa de generación en generación. Nosotros vemos abuelos, bisabuelos de 90 años que se trajeron a sus hijos, en algún punto sus hijos trajeron a sus nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Y así pasa durante estos años y lo vemos constantemente mientras viajamos. Bueno, Orlando, permíteme para darles un poco la información. Si encuentran las tickets, por favor, me las pasan. No sé, por algún lado las dejé. Son dos boletos. Ayúdenme para indicarle a nuestros amigos televidentes en qué... en qué... ¿A dónde es que van a ir los ganadores? ¿En cuál de las plazas? Bueno, está la preferencia que vale 11 dólares, para información de nuestros amigos televidentes. Está platea que vale 30 dólares y la duela que vale 54 dólares. Esta rafa, ¿verdad? Cerca de dónde va a ser el show, para que más o menos tengan una idea. Vamos a rifar dos. Dos de las C. Preferencia, entonces, dos de preferencia para el domingo, para que se comunique ahorita con nosotros. Les vamos a hacer una pregunta sencillita. Si es que se comunique ahorita con nosotros. Y vos vas a estar, me imagino, ¿verdad? El día de la inauguración. Yo espero. Ahora mismo, pues, tengo que, pues, tengo una compromiso con mi familia, que tenemos el día de... De acción de gracia. De acción de gracia, y es cuando toda mi familia se une, y de verdad que yo espero estar vuelta aquí a... O sea, que vas y regresas. Vas y regreso, yo espero. Ok, tenemos una llamada. ¿Aló, buenas? Sí, buenos días. Quiero participar para asistir. Caballero, su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Mauricio Espinosa, de la Colonia Nicaragua. Mauricio, vos conocés de este show, seguramente. O sea, ya estás informado, estás informado de la inauguración del gimnasio Alexis Arguello. Claro que sí, va a ser este 25 y 26, y van a ver ahí, como tenemos aquí representantes, el Gato Meléndez, y van a ver ahí lo que hay también mujeres. Escuché también que hay como seis mujeres también en el equipo, y vamos a disfrutar porque Alexis Arguello, una gran gloria. Me imagino que a vos te gusta el basquetbol, está de más preguntártelo, ¿verdad? Claro que sí, me gusta, y quería asistir con mi esposa, porque también cumplimos cinco años de matrimonio este día. Bueno, qué buen regalo le vas a dar a tu esposa. Como siempre digo, es una actividad para toda la familia. Para toda la familia, de acuerdo. Orlando, muchas gracias por aceptar la invitación, y que te lleves una buena imagen de Nicaragua, que quedes convidado a volver a venir y que te traigas a más puertorriqueños a Nicaragua. Claro, sí, estoy muy contento, y estoy pensando en comprar un terrenito acá. ¡Dios! Sí, no, ya estoy mirando, y de verdad me gustaría venir para acá de vacaciones y pasarla bien. Bueno, como buen nicaragüense te voy a vender a Nicaragua, es un país seguro, y te vas a sentir cómodo. Es importante, desde el principio fue lo primero que me dijeron, y estoy muy contento. Bueno, gracias. Tenemos el nombre, entonces, anotado el nombre de nuestro ganador, para que vaya a la inauguración del domingo. Venga a traerla a partir de mañana, por favor, aquí con todo gusto se la vamos a entregar. Nuevamente, gracias a nuestro invitado, la mejor de la suerte, y ánimos después de la pausa. ¡Gracias!